Porque te empeñas en tratarme así, si mi único pecado fue fijarme en ti Ay amor, quiere volar más alto como un alico, me ignora porque soy un pobre sumbrador Que solo vive en su guarida, en una barranquilla sin un poco de amor Y yo solo soy un vagarito, que vive muy solido, sin nadie que me dejó Ay amor, el mundo da mucha suerte así, puede que un día lluvioso, cuando encuentres reposo Tú precisas de mí Ay amor